La energía procedente del Sol que alcanza la atmósfera terrestre, solo la mitad llega a la superficie del planeta. En los niveles superiores de la atmósfera se absorbe la mayor parte de la energía ultravioleta. Otra parte vuelve al espacio por difusión, reflexión y refracción. Por último, la restante es absorbida por el vapor de agua y otros componentes de la atmósfera. Para la conversión térmica o transformación de la energía solar en calor, se emplean tres tipos de sistemas, de baja, de media y de alta temperatura. Los sistemas de baja temperatura emplean unos paneles o colectores planos, formados por una placa captadora o receptora de un material, cobre, acero inoxidable o incluso plástico, capaz de recoger el calor de la radiación. Para aumentar su eficacia se suelen pintar o recubrir electrolíticamente de negro. El calor absorbido por la placa va a pasar a un fluido, generalmente agua o líquido anticongelante, distribuido por medio de un circuito a toda la instalación. La circulación del fluido puede ser natural, aprovechando el efecto termosifón, o forzada, por medio de una bomba impulsora. La placa captadora va protegida externamente por una cubierta transparente, que además de esta función protectora, aumenta el rendimiento del colector, al producir el efecto internadero. En efecto, los rayos del sol atraviesan las superficies de vidrio y de determinados plásticos transparentes, sin sufrir modificaciones. Sin embargo, la radiación infrarroja emitida por los cuerpos calientes se refleja en esa superficie, que se convierte así en una trampa para el calor de los rayos solares, por lo que cualquier cuerpo situado adentro sube a una temperatura muy superior a la que alcanzaría, si recibiese directamente la radiación. Para el aprovechamiento de la energía solar a media temperatura, se emplean los llamados colectores de concentración, porque concentran la radiación del sol en una pequeña superficie, hasta alcanzar temperaturas del orden de los 300 grados centígrados, suficientes para la producción de vapor, que a su vez se puede aprovechar para producir electricidad o directamente en procesos industriales. Para su correcto funcionamiento, los colectores de concentración necesitan estar permanentemente dirigidos al sol, mediante un dispositivo de seguimiento solar. En Almería, existen tres campos de colectores, que han sido ensayados para producir el vapor, que acciona un grupo turboalternador en una planta desalinizadora. Para obtener temperaturas superiores a los 300 grados centígrados, que permitan la producción eléctrica a gran escala, se ha desarrollado la tecnología de torre central con campo de heliostatos, de la que España es pionera. En la planta CESA 1 de Almería, los grandes espejos móviles reflejan la energía solar sobre un receptor fijo, central, situado en lo alto de una torre, que puede alcanzar temperaturas de fluido de 800 grados centígrados. Un nuevo programa tecnológico con financiación de la Comisión Europea se está ensayando en la plataforma solar de Almería, el proyecto DIS, Direct Solar Steam. Su objetivo es la creación de una nueva generación de plantas termosolares, con colectores cilindroparabólicos avanzados, y la generación directa de vapor en los tubos absorbentes, sustituyendo el aceite térmico por agua. El nuevo sistema aumentará el rendimiento en un 20% y reducirá los costes de inversión en el 15%. Se estima que el total de la superficie de colectores acristalados en funcionamiento en la Unión Europea es de 7.980.000 metros cuadrados, con datos de 1997. Aunque se ha producido un aumento considerable, la contribución de la solar térmica no es relevante, por lo que en muchos países se conceden ayudas para su instalación. España es uno de los países europeos con niveles más altos de radiación solar. Los valores oscilan desde los 3,2 kWh por metro cuadrado y día de la cornisa cantábrica, hasta los 5,3 kWh por metro cuadrado y día de la isla de Tenerife. La conversión directa de la energía solar en energía eléctrica se realiza por medio de las llamadas células solares, dispositivos que aprovechan el efecto fotovoltaico, es decir, la capacidad de algunos materiales semiconductores para generar electricidad cuando incite sobre ellos una radiación luminosa. Una célula solar típica está constituida por una hoja de silicio de gran pureza, tratada químicamente con boro y fósforo, y con electrodos metálicos en las dos caras. Como los niveles de potencia que se pueden conseguir con una única célula son muy bajos, se agrupan en paneles, de manera que conectados en serie o paralelo, puedan obtener la tensión requerida para cada uso concreto. El efecto fotovoltaico fue empleado en 1955 por primera vez para abastecer un repetidor de señal. Desde entonces, su uso se ha extendido desde cualquier rincón del mundo rural hasta la inmensidad del espacio exterior. Pese a ser una de las energías renovables de más reciente aparición, la fotovoltaica se ha hecho presente en la vida cotidiana. Puede tener distintas aplicaciones según se trate de instalaciones aisladas o conectadas a la red eléctrica. Aislada de la red, funciona la instalación fotovoltaica de la isla de Oms, que proporciona alimentación eléctrica a la bombilla del faro. Se ha valorado cuidadosamente el dimensionado de la instalación para asegurar su funcionamiento durante largos periodos sin insolación. En el municipio urenzano de Arrairita, Veiga, un sistema de 24 módulos proporciona la energía suficiente para el bombeo del agua al depósito municipal. La energía solar puede solucionar problemas de abastecimiento en lugares aislados y contribuir también a la conservación medioambiental, como las placas fotovoltaicas instaladas en el parque natural de las Islas Cies, en la ría de Vigo. Una de las mayores plantas de energía solar fotovoltaica de Europa se puso en funcionamiento en la localidad toledana de Puebla de Montalbán. Está compuesta por tres conjuntos de captación formados por células de alto rendimiento, de los cuales dos, el campo móvil y el campo fijo de paneles BP España, fueron puestos en marcha a finales de 1993, con una potencia máxima de 550 megavatios. Un año después, entró en funcionamiento el tercero de los campos, formado por paneles Nuken, y que desarrolla una potencia máxima de 450 megavatios. La energía solar fotovoltaica presenta una implantación muy variable en los distintos países que componen la Unión Europea, en parte debido a la desigual distribución de la radiación solar en Europa. Sin embargo, pese a los condicionantes climáticos, destaca el gran desarrollo de Alemania, que va a la cabeza de la Unión. En España, la potencia de captación instalada a finales de 1998 alcanzaba los 8,6 gigavatios, en cuya distribución va a la cabeza Andalucía. La luz del Sol tarda ocho minutos en llegar a la Tierra. Se podría decir que recibimos una energía del pasado. Y si consideramos que el Sol es una estrella secundaria, procedente de la explosión de una supernova, el origen de esta energía sería infinitamente más remoto. Por eso mismo, estamos obligados a su eficaz aprovechamiento, como si se tratase de una antigua herencia estelar, que pone cada día en marcha el prodigioso mecanismo de la vida.